¡Hola viajeros! Habrá aquí hoy el vídeo, que soy Ainhoa, para los que no me conozcáis, y ya llevamos varios capítulos hablando sobre Mauricio. Hoy nuestra idea es ir por la mañana a visitar el volcán y luego a visitar la ruta del té. Y si mejora un poquito el tiempo, que esperemos que sí, por la tarde a disfrutar de las playas tan bonitas que tenemos por aquí. Así que co-iniciamos. Mauricio cuenta con playas públicas y privadas. Las privadas son sobre todo las de los hoteles en los que solamente pueden acceder los turistas. Que se alojen ahí, aunque bien es cierto que siempre que no ocupes su parte privada, lo que son las piscinas y todas esas zonas, no se le pone ninguna pega en que te alojes ahí con la toalla. Y luego tenemos las playas públicas. En el caso donde estoy hoy, es una playa pública. La característica de las playas de Mauricio son sobre todo unas playas muy salvajes, en el que la arena está llena de conchas, en el que hay algas, y luego la naturaleza llega hasta prácticamente la orilla, donde vemos que están llenos de árboles y también piedras o césped. Aquí estamos, repito, en una playa preciosa de Mauricio en el que todo el mundo pueda. Música Estamos ya en el volcán de la isla. Para acceder aquí es muy sencillo porque todos tenemos carretera asfaltada. Es un volcán inactivo en el que cuenta con 605 metros de altura. De diámetro del cráter mide 305 metros y tiene una profundidad de 80 metros. Lo bonito de este volcán es que la naturaleza ha cubierto todo su cráter con árboles, como lo podéis ver. Música Antes de llegar aquí a la zona del té, de la ruta del té, nos hemos parado aquí en el parque natural de Tamarín Fall. El parque natural de Tamarín Fall no es uno de los más grandes, pero lo bueno que tiene es que se puede hacer senderismo que va desde el río hasta llegar a la cascada de Tamarín. Así que merece la pena para todos los con gustar el trekking. Música Pues ya hemos llegado aquí a la ruta del té. Vamos a comenzar con esta mansión colonial. Aquí vinieron sobre todo los antiguos, vinieron aquí a llevar el tema del té y se irá viendo algún cultivo, pero sobre todo se da en esta zona del país, en la zona del sur del país. Esta bonita casa colonial data del siglo XVIII. La guardia es una pasada llena de maderas. Y es aquí donde se pueden encontrar los utensilios para la vida diaria, tanto de limpieza como de viajes o alguna camita y cosas para los niños. Vamos a echar un vistazo. Música Aquí donde las reuniones familiares y las visitas. Seguramente que alguien se encargaría de la música y el resto escuchando y hablando también. También cuenta la casa con un restaurante, así que nada, nos hemos quedado aquí para aprovechar el almuerzo. Luego incluye la entrada que nos ha costado 7,5 euros e incluye también la degustación de té. Música Y ahora viene la degustación del té. Hay un montón de tipos de té, tal de vainilla, del negro, bueno, hay un montón. Así que vamos a degustarlo. Nos ha recomendado el chico el de coco con vainilla. Mirad, y el azúcar es de caña, claro, como no aquí en Mauricio. Música Bueno, ahora no me acuerdo, luego os la pongo aquí abajo. Es del año 1809 o 12. Vamos a entrar dentro y aquí también tenemos una arronería, cultivo del té y también lo del perfume de las orquídeas. Va a ser muy interesante. Vamos ahora a entrar a la casa de la vainilla. Buena genial, nada más de arritinismo, buena genial. Buena genial. Música Bueno chicos, pues ahora vamos a ir ya a cenar. Mirad, ¿qué os parece? Las flores que nos dejan aquí todos los días, el equipo de limpieza, la verdad que super dan genial. Luego después hoy hay un espectáculo de rock. Bueno viajeros, cierra aquí ya el vídeo de hoy. Mañana seguimos aquí por Mauricio con vosotros con una nueva aventura. Y espero que me acompañéis. Mañana nos vemos. Música 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 Música